Final del partido, victoria importante para nuestro equipo por cero goles a tres en un encuentro en el que sabíamos que no podíamos fallar toda vez que tanto Always Ready como Independiente de Sucre habían ganado sus respectivos compromisos. Pero vamos con la alineación que presentó Antonio Carlos Zagop, el habitual en el técnico brasileño ya que salvo la novedad de Kevin Salvatierra, el resto de jugadores suelen ser los habituales en el esquema que utiliza el técnico brasileño que con la de hoy suma su cuarta victoria consecutiva. Zagop formó con Cordano en portería, línea de tres con Jairo Quinteros que por cierto se perderá el partido del día jueves ante Nacional Potosí ya que vio su quinta amarilla. César Martins y Luis Elmatraca Gutiérrez, dos hombres abiertos por las bandas como Diego Bejarano y Roberto Carlos Fernández. Leónel Justino como único stopper por delante suyo y por la derecha Erwin Saavedra y por la izquierda Kevin Salvatierra y en punta de ataque más adelantados Víctor Ábrego y Leo El Tanquerramos. Vimos un partido que se decantó muy a nuestro favor nada más empezar ambas mitades ya que en la primera parte el hombre más peligroso de Real Santa Cruz se iba expulsado el dominicano Darlin Reyes por un claro codazo, todo hay que decir lo que le propinó Elmatraca. A partir de aquí nuestro equipo que había tenido unos buenos primeros minutos iniciales cayó sorpresivamente en un juego lento pese a que jugaba contra diez hombres. Sí es verdad que el cuadro cruceño juntó sus líneas en defensa al quedarse con uno menos pero poco juego vimos por parte de nuestro equipo ya que fueron muy repetitivos los pases entre nuestros tres centrales. No fue hasta el minuto 23 que veríamos el marcador fruto del gol de cabeza de Víctor Ábrego quien con este tanto marca su quinto gol en lo que llevamos de campeonato. Poco más veríamos del equipo en esta primera mitad que lejos de ir a por un segundo gol y quizás dejar cerrado ya el partido se dedicó a contemporizar el juego muchas veces con pases imprecisos. Y si la primera parte se decantó nada más empezar con la expulsión de Darlin Reyes la segunda mitad no sería menos ya que nada más empezar se pondría muy de cara gracias al tanto del argentino. Luego el tanque a Ramos en el minuto 47 y ya con el partido prácticamente acabado ya que vimos a un equipo cruceño muy golpeado por este segundo gol. Nuestros jugadores y ya con algunos cambios se decidieron a esperar en el medio campo y aprovechar los espacios que dejaba Real Santa Cruz en los pocos ataques hacia la meta de Rubén Cordano donde destacó el buen jugador haitiano John Jairo. Llegaría el tercer gol para nuestro equipo tras un buen remate de falta de Erwin Saavedra quien posteriormente fue sustituido por John García y ya con este en el campo y con jugadores como Alex Granel, Hernán Rodríguez, Bruno Miranda o Gabriel Villamil. El partido cayó en un ritmo lento en el que ambos equipos esperaban el final del encuentro y así acabaría con la victoria de nuestro equipo gracias al cual ganamos un puesto en la tabla de clasificación ya que nos situamos cuartos con 43 puntos y en puestos que dan derecho a fase de previa de Copa Libertadores. Lo más destacable del partido la victoria sin ninguna duda pero con un sabor algo raro ya que ya no solo en el encuentro del día de hoy sino también en el de San José vimos a un equipo con pocas ideas en ataque y que dista mucho de los primeros partidos del brasileño al mando de nuestro club. Puedo llegar a entender entre comillas que ante San José con la cantidad de cambios en el onceno que se presentó el equipo se haya hecho un partido malo porque pese al resultado hay que reconocerlo el partido ante San José fue muy malo pero el día de hoy con más días de trabajo y con los teóricos titulares en el campo es preocupante. Esta mala dinámica en el juego que presenta nuestro equipo que sinceramente veo que va de más a menos. Veremos cómo se presenta el partido del día jueves ya que Nacional Potosí llega a nuestra ciudad apurando también sus últimas oportunidades de clasificar a Copa Sudamericana. Y ustedes querida familia cómo calificarían el partido del día de hoy como siempre les leo en los comentarios. Ya está aquí el análisis del partido de hoy preocupado por el desempeño del equipo pero feliz a su vez porque volvemos a nuestra ciudad con los tres puntos en el bolsillo que nos sirven para escalar puestos en la clasificación. Mañana estaremos con lo que digan los protagonistas no olviden suscribirse reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista que pasen una buena noche. Adiós. Adiós.